¿Qué haces aquí? Mira lo que te compré, tus chocolates favoritos. Eso sí que es amor. Yo también quiero algo así. ¡Hola, Mia! ¡Hurra! ¡Harry quiere conmigo! ¡Mia! Oye, deja de seguirme a todas partes, ¿oíste? Mira, mira, qué bonito se ve. ¿En eso que otra vez estabas tomándonos fotos, eh? ¿Para qué me hace falta una hermana si solamente me causa problemas? Pero, Casey, no tienes por qué gritarme. No quiero volver a verte por aquí, ¿te quedó claro? ¡Estoy harta! ¡Estoy harta, 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 harta! Casey, vámonos. Mejor déjala en paz. ¿Cómo desearía haber tenido a un hermano en vez de a ti, tonta? ¿Por qué mi hermana tiene que ser tan malvada? ¡Yo quiero estar a su lado porque la admiro! ¡Él ayudaré a recoger sus libros! ¡A ver, tomen asiento! ¿Pero qué creen que hacen? ¡Debo darles un anuncio muy importante! ¡Ey! ¿Por qué mejor no se van? ¡No está igual! ¡Nadie te va a esto! ¡Bien, como les estaba diciendo, antes de la graduación van a tener que presentar un proyecto final. ¡Y ahora siéntense! ¡No corras! ¡¿Qué clase de comportamiento es ese?! ¡Si no hacen este proyecto no se van a graduar! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No nos interesa! ¡Olvídelo! ¡Oh! ¿Con que sí, no? ¡Siéntense! ¡El proyecto se titula Formas de hacer el bien! ¿Si me escucharon? ¡A mí me gusta el tema del proyecto! ¡Cállate, cuatro ojos! ¡El tema de la bondad es tonto! ¿A quién se le ocurrió? Pues ven aquí y resuelve un problema del pizarrón, ¿ok? Deberían aprender mucho de Gwen. ¡Por lo menos ella sí sabe! ¡Sí! ¡Silencio! Miss Christie, ya resolví el problema. ¿Qué? ¡Tu mejor vuelve a tu asiento! ¡Ahora! ¡Ya cállense todos! ¡Ahora! Ya les dije que sin sus proyectos, ¡no tendrán permitido ir al baile de graduación! ¡Eso qué importa! ¡Ya lo celebraremos aparte! Yo pensaba que quería ser la reina de la escuela. Bueno, pues no vas a conseguir tu muy preciada corona sin un proyecto de buenas acciones, querida. ¿Oíste? ¡Maldición! No creo que tenga escapatoria. ¡Guau! ¡Qué bonito cuaderno! ¿Lo cambiamos? No quiero estas calcomanías. ¿No me las cambias? Sí. Harry, ¿intercambiamos los cuadernos? No, está bien. ¡Guau! ¡Qué padre! Yo quiero también estas. ¿Me la puedo? Y entonces también te doy estas de aquí. ¡Miren a esos mocosos! ¡Son tan patéticos! ¡Levántate! ¿Qué tienes ahí? ¿Cuadernos? Me los voy a quedar. ¡No! ¡Eso es nuestro! ¡Que se los des ya! Casey, diles que no nos hagan daño, porfa. Gwen, ya tiré esos cuadernos de bebé. Porque seguramente están llenos de mocos. Casey, ¿por qué estás siendo tan...? Lárguense de aquí, mocosos. ¡Eso era necesario! ¡Tenían que quitarse de en medio! Ajá. Pero ese proyecto de la bondad es horrible. Y yo quiero ser la más popular de la escuela. Ay, no. ¿De verdad vamos a tener que hacer esa tontería? No tenemos ni idea de lo que es la bondad. Ay, Casey, ayúdame a levantarme. En tus sueños. ¡Maldición! Ya vas a ver. ¡No! ¡Mi mochila! ¿Qué le vamos a hacer? No sé cómo ser amable. Este proyecto, de plano, no es para mí. Casey, ¿por qué no vienes a la fiesta de mañana? Va a estar increíble. No lo sé. Creo que después de todo debería ser ese proyecto. ¡Iu! ¡Que ni se te ocurra hacerlo! De acuerdo. Hagamos algo. Vamos, chicas. Tengo tantas ganas de que Casey sea la reina de la graduación. La voy a ayudar con su proyecto, aunque ella no haga más que insultarme. La quiero mucho. ¡Mamita! ¡Hola, hija mía! ¡Mira lo que dibujé en clase! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Me parezco mucho! ¡Muy bien hecho! ¿Y Casey? ¡Oh! Creo que ahí está. ¡Case! ¡Hey! ¡Estamos aquí! ¡Case! Rayos, ¿están intentando avergonzarme? ¿Quién es tu madre? ¿Eh? ¿Qué? ¿De quién me hablan? Parece que tu madre vino a recogerte. Bueno, no es lo que parece. Vino a recoger a mía. Y además, yo tengo mi propio auto, ¿oyeron? ¡Qué extraño! Nunca hemos visto tu coche. Lo que sucede es que no hay espacio para estacionar aquí. Y también me da flojera conducir, ¿ok? Bueno, ¿y qué onda con nuestra fiesta? Ah, no lo sé. Si no hago este tonto proyecto, no podré conseguir la corona de la graduación. No lo entiendo. ¿Desde cuándo te preocupen los estudios? ¡Vamos, Gwen! ¡Ojalá pronto entren razón! ¿Quieren dejar de gritar y saludar? Hijita, ¿ya viste lo que Mía dibujó en su clase? Y tú podrías mostrarme qué hiciste hoy. Mira, ¿contenta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau, es tan increíble! ¿Qué rayos te pasa? ¡Súbete ya al auto! ¡Oh, sí! ¡Clap your hands! ¿Podrían dejar de cantar? ¡Me dan cringe! Espero que nadie pueda verme. ¿Por qué eres tan amargada? ¡Canta con nosotras! Déjame en paz. Tengo un problema. Te voy a entregar un estúpido proyecto sobre la bondad. No te preocupes. Yo te voy a ayudar. ¡Alíjate de mí, ¿ok? No me interesa que tú me ayudes. ¡Tú siempre te metes en lo que nadie te llama! ¡Hey, chicas, chacalmense! ¡Ni siquiera estás escuchando! Tengo una super idea para tu proyecto. ¡Ayúdate! ¡Cállate! No me interesan tus ideas estúpidas. ¡Kacy! Déjate molestar a tu hermana o te castigo. ¡La que empezó fue mía! Ok, ya. Esta semana no tendrás mesada. ¡Ya te lo merecías! ¡Cierra la boca! O de lo contrario, me desquitaré con tu muñeca. Voy a arrancarle la cabeza si no te callas ahora. ¿Entendido? ¡Mocosa! ¿Pero por qué siempre me trata tan mal? ¡Mía! ¡Demonios! Este proyecto no está funcionando nada. ¡Y ya deja de gritar que me enojas! ¡Que no puedes alcanzarme! ¡Ponte los pantalones ahora! ¡No quiero! ¡Va, va, va! ¡Déjame ayudarte! ¡Déjame ayudarte! ¡Ya te quitarada! ¡Ya ponte los pantalones, ¿sí? ¿Qué trayes me llama? ¡Kacy! ¡Deja de ser demensa! ¡Ven a la fiesta! ¡No lo sé! ¡Debo hacer este proyecto! ¿A quién le importa el proyecto? ¡Es una fiesta! ¡Vamos! ¡Eres la reina de la fiesta! ¡Pero yo quiero ser la reina de la graduación! ¿Qué no entiendes? ¡Ya estoy harta! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡Pontelos! ¡No! ¡Ay, no te pongas nada! ¡Hurra! ¡No traigo pantalones! Oye, tú, pequeña. Yo me voy a ir de fiesta. ¿Y qué hay del proyecto? Me lo vas a hacer tú. Y cuando regrese, mejor que esté listo. ¡Hurra! ¡Voy a hacer un proyecto! ¡Que lo pases bien, tonta! ¡Voy a buscar a Harry! ¡Sí! ¡Juntos vamos a dibujar un lindo proyecto! ¡Uy! ¡Voy a ponerme los pantalones! ¡La, la, la, la! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a sentarnos! No sabía cómo hacer el proyecto, porque la bondad y yo somos polos opuestos. ¿Por qué te traumas con ese proyecto? ¡Olvídalo! Porque quiero ser la reina de la escuela. ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué no le pides que te lo haga algún matadito? ¡Oh! ¿Por qué no se lo pides al Cuatro Ojos? ¡Es cierto! ¡Hay que llamar a Tyler! Ok. ¿Aló, Tyleric? ¿Te gustaría venir a nuestra fiesta ahora mismo? ¡Ah, ajá! Mi amor, baila conmigo. Me haces mucha falta. Está bien. Bailemos. ¡Yay! ¡Gané otra vez! Lástima que Casey se fuera de fiesta. Yo también quería ir de fiesta. ¡Nosotros tenemos nuestra fiesta! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¡Tienes razón! Y además, he hecho algo bueno. Estoy ayudando a Casey con un proyecto importante. ¡Oh, sí! Eres una hermana muy chic. ¿Qué significa chic? La verdad no lo sé, pero sé que suena muy maduro. ¡Oh! ¿Y por qué no bailamos tal como lo hacen los adultos? ¡Wow! ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Ya basta! ¡Hagamos el proyecto ya! ¡Ok! ¡Opa! ¡Al final sí vino el Cuatro Ojos! ¡Ven! Siéntate y es un proyecto más para Casey. ¡Ay! ¡Yo pensaba que querían que me divirtiera con ustedes! Obvio no eres divertido. Eres un loser. ¡Perdedor! ¡Vamos a anotar algo sobre la bondad! ¡P-p-p-pero no quiero hacerlo! Pues si no quieres hacerlo, te quitaré todo el dinero que traigas. ¿Oíste? Está bien, está bien, está bien. Lo voy a hacer. ¿Cómo me gustaría que humilláramos a ese sabelotodo? ¡Pues vamos a refrescarlo! ¡Sí! ¡Hey, Tyler! ¿Y cómo te va con el proyecto? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho? ¿Por qué demonios le hicieron eso? ¡Él aceptó ayudarle! ¿Y qué? ¿Acaso ya no podemos divertirnos con él? ¡Oh, no! ¡Me hicieron pasar vergüenza en la fiesta! ¡Me voy a deprimir otra vez! ¡Oigan! Creo que eso fue demasiado. ¿Por qué tenían que humillarlos? Solo estaba haciendo un proyecto. ¿Qué onda contigo? Últimamente has estado media amargada. ¡Ajá! ¡Y ya no eres tan divertido! ¡Ey! ¿Qué tanto están diciendo? ¡Ella tiene la razón! ¡Vamos a casa, Zack! ¡Estoy cansada! ¡Pues ya váyanse, idiotas! ¡Espero que mañana se componga! ¡Solo son los nervios previos a la graduación! ¡Sí! ¡Eso espero! ¿Qué haces ahí? ¡Ponte a bailar! ¡Ay! ¡Me chocan las alarmas! ¡Estoy harta! ¡¿Por qué no se calla?! ¡Ah! ¡Levántate! 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 Déjame dormir, Boba. No me molestes. ¡Mira qué lindo proyecto hicimos ayer con Harry! ¡Me da igual tu proyecto! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero ni siquiera lo viste! ¡Aunque sea velo, por favor! ¡Que te largues, Lela! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Mi muñeca favorita! ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¡Hice todo lo posible para hacerte un proyecto y ni siquiera lo viste! ¡Ese estúpido proyecto no me importa! ¡Solamente quiero ir a mi graduación! ¡Y además, yo te mandé que lo hicieras para que dejaras de molestar! ¿Entiendes? ¿Creíste que tus garabatos me importan? ¡Oh! ¡Yo creía que tú me querías de verdad! ¡No! ¡Tú solamente me estresas! ¡Y eres tan imitante como un despertador! ¡Por tu culpa se rompió mi teléfono, idiota! ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Yo ni siquiera estaba en tu cuarto! ¡Si tú no me estresaras, no estaría tan enojada! ¿Entiendes? ¡Todo esto es culpa tuya! ¡No te sientes ahí! ¡Hay un proyecto que estaba haciendo! ¡Ya me has llenado cada una de mis hojas con mocos! ¡Mejor vete ya de mi cuarto! ¡Kacy, espera! ¡He dicho que te vayas! ¡Rayos! ¡Ya Zack me está esperando en la escuela! ¿Zack? ¿Pero qué te pasó? Pues parece que me torcí el pie en el entrenamiento. Voy a tener que usar muletas por un tiempo. ¡Pobrecito! ¿Quieres que te ayude? Sí, ayúdame a subir, por favor. ¡Qué bien, Casey! ¿Ya no estás tan indignada? Bueno, supongo que no. ¿Ya no quieres ser bien hechora y proteger a los perdedores? Casey, ¿entonces vas a ayudarme o no? Yo... ¡Oh! ¡Un pobre indefenso! ¡No piensas ayudarle! ¿Verdad? ¡Ay, no lo sé! Bueno, claro que lo puedes ayudar. Pero vete despidiendo de nuestra amistad. Zack, perdón. Te ayudo en otra ocasión, ¿sí? Casey, ¿te sientes bien? Anoche yo fui el único que se puso a tu lado en la fiesta. ¡Vete al diablo! ¡Yo puedo solo! ¡Bien hecho, Casey! ¡Ese es el espíritu! Perí los sentimientos de mi novio. Bueno, es verdad. Él puede arreglarlo solo. ¡Oh, Casey! Mira, tu hermano está lloriqueando. ¿Qué te pasa, pequeña? ¡No puedo encontrar a mi muñeca! ¡Y era la que más me gustaba! ¡Qué patética eres! ¿Y por qué haces esto? ¿No ves que se me perdió mi muñeca? Ya deja de lloriquear. Oye, ¿por qué no olvidas a esa muñeca de una vez? ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Esperen! ¡Case! ¡Tengo algo importante que decirte! ¡Ay! ¡No te me acerques! ¡Por favor, escúchame! ¡Escúchame! ¡Uy! ¡Qué horror tener una hermana así! ¡Vámonos! ¡Vamos, hermana! ¡Está bien! ¡Ya di lo de una maldita vez! Escucha, la idea es esta. Deberás hacer el bien a tres personas y ellas hacen el bien a otras tres y así harás que se desate toda una cadena de bondad. No lo sé, pero creo que no tengo muchas opciones. No quiero quedarme sin mi corona. ¡Pues hazlo! ¡Va a ser increíble! De acuerdo. Pero tú me grabas con la cámara. ¿Quedó claro? Podemos usar la cámara vieja que está en el ático, please. Ok. ¡Hurra! ¡Kase y yo vamos a hacer un proyecto juntas! ¡Woo! ¡Muy! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡Qué pesada esto de una vez! Ok. ¡Ahora ve a hacer una buena acción! ¡Mmm! ¡Ahm! ¡Hurri! ¡Ahm! ¡Hola! ¿Puedo ayudarte en algo? No sé cómo contar cuánto dinero me dio mi mamá. ¡Oh! ¡Deja que yo te ayude! Ayudaré a este pequeño a contar. ¿No es difícil, eh? ¡Ajá! ¡Ahm! Bueno, esto viene siendo... ¿100? ¿O 150? ¿O tal vez 90? ¡Ahm! ¡190! Sí, creo que son 190. Aquí tienes. ¿Cómo? ¿190? ¿Pero si mi mamá me dio 200? ¡He perdido el dinero! ¡Era para comprar un casco nuevo para mi bicicleta! ¡Ya deja de llorar! Si perdiste el dinero, no te hace falta el resto. Estás arruinando mi video. Así que ya mejor, ¡lárgate! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Eso estuvo mal! ¡Ayuda a la limpiadora! ¡Déjame ayudarte a limpiar el piso! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Miren lo bondadosa que soy! ¡Metida! Y ahora, a la cafetería. Seguro hay gente que necesita ayuda. ¡Ahora vamos a ayudar a nuestra profesora, Miss Christy! ¡Miss Christy! Buenas tardes. ¿No quiere que la ayude en algo? ¿Lo sostengo? No hace falta. No necesito tu ayuda. Gracias. No, mejor déjeme ayudarla. ¡Apágala! ¡Apágala ahora! ¿Qué hacemos ahora? ¡Esto es un desastre! ¡Kissy está suspendida del proyecto y de la graduación también! ¿Qué? ¡No! ¡Y más te vale que salgas de mi vista ahora! ¡Ya viste! ¡No soy capaz de ser amable! ¡Porque no soy amable! ¡Soy mala! ¡Tranquilízate! ¡Vame eso! ¡Ay, no! ¡Mi intención era buena, pero salió mal como siempre! ¡Hombre! ¡Pero qué foto tan horrible! ¿Cómo se atreve a poner eso en Instagram? ¡Has dado pena ajena! ¡Uy, Casey! ¿Qué es ese artefacto que traes en la mano? Esta es la cámara de mis padres. Estoy grabando con ella. ¿Por qué? ¿Acaso no te pueden comprar un iPhone 14? ¡En realidad es para el proyecto! ¡Mía me estaba grabando haciendo buenas acciones! ¿Buenas acciones? ¡Buenas acciones! Haré lo que sea por la graduación. No sé por qué insistes en esforzarte. Nosotros mejor le pagamos a una compañera de clase y ella hará el proyecto para todos. Yo quiero hacerlo sin contratar a nadie. Voy a conseguir la corona de la escuela sin trampas. Eres una hipócrita, Casey. Como alguien como tú puede querer hacer el bien, somos las que mandan en esta escuela. Pero ya no quiero ser cruel. No quiero mandar a nadie. Ya no eres nuestra amiga. Has traicionado al club. Ajá. No necesitamos la compañía de lloroncitas. Vámonos. ¡Qué vergüenza ser su amiga! Ajá. ¡Ni quien las quiera! ¡Qué difícil es! ¿Por qué no soy capaz de comportarme como alguien amable? ¡Todo eso luce tan falso! ¡No pude ser bondadosa con nadie! ¡No pude ser bondadosa con nadie! ¿Qué es eso? ¿La cámara aún tiene imágenes de cuando éramos pequeños? ¡Oh, guau! ¡Esa era yo en nuestra escuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Tina! ¡Kaisy, toma esto! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¡Ay! ¡Tyler! ¡Pero qué listo eres! ¿Qué? ¿Estaba enamorada del Cuatro Ojos? ¡O sea que yo sí era buena cuando era niña! ¿Por qué lastimé tanto a Mia? ¡Hubo un tiempo en que yo también era niña! Debo hacer todo bien desde ahora. Yo no quiero ser la hermana malvada. ¡Mía! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué? ¿Me estás abrazando? Mita, perdóname, por favor. Me he comportado como una idiota. Juro que no volveré a molestarte. Y quiero que sepas que yo te quiero mucho. ¡Y yo también te quiero mucho! ¿Qué pasó con tu proyecto? No lo sé. Intenté ayudar a tres personas. Pero termina empeorándolo todo. Ajá. Eso no nos salió bien. Rayo, si todavía tuviera mi muñeca, ella nos diría qué hacer. ¡Lo tengo! Ahora lo entiendo. Tienes que ayudar a tres personas de corazón, pero no debes grabarlo. ¿De qué hablas? No lo hagas por el proyecto, sino porque realmente quieres y entonces todo saldrá bien. ¡Mita! ¡Eres una genio! Porque las cosas buenas no se hacen a cambio de algo. ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Buena suerte, hermanita! ¡Sé que lo vas a lograr! ¡Hola, Tyler! ¿Qué tal? Viniste a burlarte de mí, ¿verdad? No, no digas eso. En realidad yo vine a disculparme. He estado deprimido durante una semana. Ni siquiera puedo ir a la escuela. No puedo superarlo. Pobrecito, tranquilo, calma. Todo estará bien. La verdad, tengo que admitir que mi comportamiento ha sido horrible. Yo creo que fui muy cruel con todos. ¡Lo siento! ¡No! ¡Shh! ¡No sigas llorando! Mira, seguramente esto va a animarte. Aquí estamos cuando éramos pequeños, ¿ves? ¡Oh, wow! ¡Somos muy graciosos! Sí, y tú y yo éramos buenos amigos. Tyler, por favor vuelve a la escuela. Ya te echamos de menos. Bueno, ya que me lo estás pidiendo, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Oh! Déjame verlo otra vez. Ok. ¡Ese es el noche! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Fuera de mi vista! Zack, hola. Tenemos que hablar, ¿sí? ¿Sobre qué? Me dejaste solo sabiendo que yo estaba mal. Vine a disculparme. Sé que fui una tonta contigo y no quiero seguir siéndolo. Tú me importas. Y por eso fuiste con tus amigas, ¿verdad? Porque yo pensaba que ser así era cool, pero ya sé que no es bueno. Pues yo ya no sé si perdonarte o no. Me has hecho mucho daño. Bueno, te prometo que he cambiado mucho. Es cool hacer el bien y dar amor sin pedir nada a cambio, ¿sabes? De acuerdo. Qué bueno que al fin has entrado en razón. Espero que hayas aprendido la lección. Sí. ¿Y ahora? Te ayudaré a prepararte para el gran baile. Vamos a elegir tu traje. Y después pondremos un lazo a tu muleta. Estaré bien para el baile de graduación. Seguro vamos a ser el rey y la reina de la noche. Con él ya van dos a los que he ayudado. Espero que mi cadena funcione, porque sin duda seguiré ayudando gente. ¡Harry! ¡Mira! Buenas tardes, Kitty. ¿Qué tal te va? Muy bien. Déjame enseñarte algo. Está increíble, ¿lo ves? ¡Harry! ¿Te puedes creer que perdí mi muñeca favorita? ¡Ay, rayos! ¿Cómo crees? Yo te prometo que cuando yo sea grande, te compraré un millón de esas muñecas. ¡Qué bondadoso eres, Harry! Me siento muy mal por mi hermana. Esta es justo como su muñeca. No. Esto es todo lo que conservo de mi besada, pero lo usaré con mía. Ella se lo merece. Buenas, Am. Quisiera esta muñeca. ¡Mire! Aquí tiene. Ojalá sea suficiente. Es suficiente. Ahí tiene. En realidad no es suficiente. Pero pondré lo que falta. Hay que hacer el bien. Mía, mira esto. Encontré tu muñeca. ¿Dónde estaba? ¡Yujú! Muchas gracias, hermanita. ¡Harry! Me da mucho gusto hacer cosas buenas por ti. ¡Oh, por Dios! Ayudé a tres personas diferentes. Muchas gracias, Tyler. Soy tan torpe. No me den las gracias. Me encanta ayudar a la gente. ¿Qué? ¿Mi cadena de la bondad está funcionando? Sí. Ahora estoy ayudando a Lily a poner carteles. Es genial. Veo que al fin estás bien de tu pierna. Gracias, Casey. Tu visita me ayudó a salir de la depresión. Casey, ¿puedo hablar contigo un momento? Queríamos disculparnos. Tu cadena de la bondad está súper. Tu hermana me ayudó a reconciliarme con mi madre y yo ayudé a Tina con la suya. Resulta que hacer el bien es bastante cool. No hay rollo, no les guardo rencor. Qué bueno que al final se dieron cuenta. Casey, tu proyecto acaba de cambiar nuestra escuela. Estamos orgullosos de ti y podrás asistir a la graduación. ¡Horra! Debo agradecerle cuanto antes a mi hermana. Voy a buscarla. ¡Mía, eres súper! Por tu idea de la cadena de bondades, sí podré graduarme. ¡Horra! Y por favor, no hay que pelearnos de nuevo. Eres mi hermana favorita. Y tú eres la mía. ¿No quieres festejar? ¡Claro que sí, hermana! Ayudé a tres personas y luego ellas ayudaron a otras tres. Así fue como empezó esta cadena de bondad. ¡Mi proyecto fue un éxito! ¡Gracias por su atención! Casey, hiciste muy buen trabajo. Y con tu ayuda, nuestra escuela es un lugar mejor. Y los alumnos al fin se dan cuenta de lo que es la bondad. ¡Tú ahora eres la reina de nuestra escuela! Amigos, les agradezco mucho por haber creído en mi proyecto. Porque sin su apoyo, no lo habría logrado. Y tampoco lo habría conseguido si no fuera por el apoyo de mi hermana Mía. ¡Mía, ven aquí! ¡Horra! ¡Mi hermana es la reina de la escuela! Lita, esta corona es para ti. Ahora tú eres la reina de la escuela. ¿Y yo? ¿Y eso está permitido? ¡Claro! Tú eres la causa de que todos seamos bondadosos. ¡Hurry, Harry! ¡Soy una reina! ¡Guau! ¡Te ves increíble! Muchachos, es hora del baile. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Salve el baile de graduación! ¡Hurra! Bueno, hoy hemos hecho un video sobre las buenas acciones. Al principio, Gwen y yo éramos tan malas. Y Casey estaba con nosotras. Y les hacíamos daño a los demás. Nos dimos cuenta de que eso es malo e hicimos el bien. Vamos a hablar de qué buenas acciones les gustaría hacer. ¡Harry, empieza! ¿Empezamos conmigo? Bueno, esa es una buena pregunta. Sinceramente, quisiera construir una escuela en cada país. Que en cada país hubiera una buena escuela. Con buena educación. Que la escuela tuviera muy buena educación. Ese sería mi sueño, en realidad. ¿Cuál es el de ustedes? Díganme, ¿cuál es su sueño? Yo quisiera que hubiera paz mundial. Eso es algo muy bueno para eso. Es un sueño muy bueno. Yo plantearía muchos árboles. Porque hacen que el aire sea más limpio. Y como lo respiramos, haría que todos estuviéramos sanos. Así que eso es algo muy bueno, creo. ¿Ok? ¿El siguiente? ¿Puedo saber, perdón, qué tipo de buenas acciones han hecho? Quiero decir, ¿alguien podría decirnos? Yo, yo. Cuéntanos. Yo ayudé a mi hermano a comerse un chocolate para que no le doliera la panza. ¡Eso es una buena acción! Hace poco ayudé a un gatito a bajar de un árbol. Era muy pequeño, lloraba y quería ayuda. Así que le ayudé. Muy bien hecho. Yo me puse a limpiar el océano pacífico. ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Qué utilizaste para limpiar? Sí, para juntar basura. ¿Y luego le herviste para comerte? Sí. Ojalá todo el mundo usara menos cosas de plástico. No. Porque creo que es un problema muy importante. Sí. Los océanos están contaminando. Bueno, Tyler ya lo limpió. No es para tanto. Sí, lo limpió. Pero solo el pacífico. Y ya saben cuántos océanos hay. Sí, sí. Chicos, ¿saben algo? Nosotros cuando hacemos cosas buenas, realmente nos sentimos muy bien por dentro. Pero cuando hacemos cosas malas, no nos sentimos nada bien. Si ayudas a alguien a propósito, solo por hacer una buena acción, te pasará como a Casey. Vas a romper algo o lastimar a alguien. Y eso es malo. Así que hagamos el bien. Casey intentaba ayudar y no salió bien porque intentaba grabarlo. Y se supone que solo tienes que hacer cosas buenas. Y ya, suscriptores. ¡Sí! Sean buenos sin motivos, solamente por hacer el bien. Ese es el eslogan de nuestro canal. Ser buenos sin motivos. Dejen en los comentarios ser buenos sin motivos. Y ahora es momento de... Nuestros bloques. Todos. Nuestros. Nuestros mejores. ¡Bloques! En realidad, te pedí hacer el proyecto para que no me malgastaras más. ¡Molestaras! Estoy hablando en ucraniano. A Trudrebro Druski no temo a Trudrebro. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? No le estamos entendiendo nada. Muéstranos cómo te caes. ¡Wow! ¡Oh, miren eso! Una pobretona. ¡Qué orgullosa! ¿Por qué me hacen esto? ¡Porque te lo mereces! ¡Ay, qué orgullosa! ¡Ay, qué orgullosa! ¡Quédate ahí! ¡Que todos vean que eres una vergüenza para la escuela! ¡Por Dios, Zera! ¡Ay! ¡No me dejen aquí! ¡Pero que podías entrar al salón de clases! ¡Pete al basurero! A ver, quiero que se acumulen rápido para la foto, por favor. Queremos muchas fotos para el periódico escolar, ¿sí? ¿Ahora qué me da la cámara a mí? Para que nos tomes algunas fotos, porque igual tú no vas a salir. ¡Levántense! ¡Vamos! ¡Vengan ya! ¿Y no puedo ser yo la única que salga en la foto? ¡Soy la más bonita! Tina, ¿cómo se te ocurre? Ok, vengan todos para acá. Adelante. ¡Op, op, op! Bien listos, sonrían. ¡Cómo los odio a todos! ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¡Eva! Miss Kitty, esa por Dios, Zera, rompió la cámara de la escuela. ¿Acaso tienes idea de cuánto vale? Lo siento, no era mi intención. ¡Oh! ¿Y cómo es que está? Es nuestra compañera de clase. No deberían ir al baile. Pues que pague la cámara. ¡Exacto! ¡Eva, van a ser cinco mil dólares! ¡Chicos, nos vamos! ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Gano poquito en mi trabajo. ¡Hola! ¿Cómo te va, amiga? No te robes los dulces, son para los clientes. ¿Y qué con eso? Oye, ¿por qué estás toda apachurrada? ¿Por qué me gustaría ser más atractiva? Oh, ¿como yo? No, tú te vistes muy raro. No te pareces nada a Tina o a sus amigas, ellas son populares. Pues yo soy justo como quiero ser y no tengo por qué comportarme igual que todos los demás. Hola, ¿qué tal? Oye, quiero comprar agua. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¡Eva! 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 ¿Está todo bien? Gris. No sé qué me pasó. ¿Se puede pagar con tarjeta? Eh, claro, por supuesto. Para ti todo se puede. ¡Ey, amiga! ¿Qué te sucede? No, hermano, ¿pero qué haces comprando en esta tienda? Pues porque quiero. ¿Y eso qué? Mira lo que voy a hacer. ¡Espera! ¡Zack, ya basta! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Ajá! Pues que venga seguridad y te lleven a ti, filmendiga. ¿Qué demonios, Zack? ¡Idiota! ¡Vámonos! ¡Por Dios, qué par de patanes! ¡Ya no aguanto que me traten así! Eva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Papá, se acerca la graduación, pero no tengo nada de ganas de ir. ¿Y por qué no? A mamá le habría dado gusto verte feliz en la graduación. ¡Si supieras cuánto la echo de menos! Cuando tu madre nos dejó, yo hice todo lo posible porque tú pudieras seguir siendo feliz. Perdóname si lo que hice no fue suficiente. ¡Hola! ¡Por fin llegué yo! Mr. Nate, ¿por qué estás tan triste? Bueno, las dejo a solas. ¿Todavía sigues llorando? ¡Vamos! ¡Tenemos que ir al baile! Oye, échale un vistazo a mi look, ¿sí? ¡Oh! ¡Ay, un segundo! ¿Qué tal? ¡Qué loser! Con eso creo que a ti también te van a humillar. Eres toda una amargada. Con esta peluca hasta podría decir que tengo una hermana gemela. ¡Eso es, Casey! ¡Es un excelente plan! ¡Eres genial! Creo que te debo una. ¿Por qué? ¿A poco lo vas a hacer en serio? Necesito una hermana gemela. Entonces podré fingir que soy ella y ella va a ser súper cool y todos la van a admirar. Creo que perdiste la cabeza. ¡Súper! Tengo que cambiar mi look inmediatamente. ¿Y cómo? No tienes dinero para comprarte ropa. Ya se me ocurrirá una idea. ¡Ay, ay, ay! ¿Ves ese maniquí? Tenemos que llevárnoslo. ¡Eva! Pero, ¿y si nos atrapan? No, todo va a salir bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Casey! ¡Es para este lado! ¡Ajá! ¿Entonces qué, chicas? ¿Listas para la graduación? ¡Ah, sí! Yo tengo mi vestido desde hace días y también... ¡Cállate, ok! De todas formas, el mejor vestido es el mío. Ojalá me pudiera graduar antes para ya no verla. ¡Hola, Chris! ¿Verdad que hacemos bonita pareja? ¿Quién acaba de llegar? ¡Hola a todos! ¡Ey! ¡Tiene que pagar por el taxi! ¡Ah, no puedo pagárselo más tarde! ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¡Ah, ahora entiendo! Perdí mi tiempo con alguien que no va a pagar. ¿Quién es esa chica? ¡Oh, es nuestra compañera Eva! ¡Veo que trae un nuevo atuendo! ¡Se lo robó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, soy Eva! ¡Soy, oh! Stacy, la hermana gemela de Eva. Esta Eva se cambió a mi escuela. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Por qué Eva? ¡Ah, sí, sí, sí! Eva es una loser y casi no tiene dinero. No como yo. ¡Wow! Bueno, me tengo que ir. Debo ir a ver al director ahora. ¡Chao, chao! ¡Qué extraño es todo esto! ¡Hurra! Parece que todos de verdad creyeron que tengo una gemela. ¡Ey, Eva! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me llevaste contigo en el taxi? ¿Eh? Bueno, tan solo quería que me vieran llegar sola. Por cierto, no soy Eva. Soy Stacy. Stacy, ¿no creas que deberías... ...quitar las etiquetas? Stacy. Ups, se me fue. Bueno, vamos a clase. Stacy. ¿Y por qué eligió Stacy en vez de Selena Gomez? No lo entiendo. ¿Cómo que tú eres su hermana gemela? Ah, bueno. Todos los documentos han de estar en camino. Nuestro padre dijo que los envió. Pues yo no he recibido nada. A lo mejor el internet no funcionaba. De acuerdo. Voy a dejar que estés en este grupo. Porque no me gusta que ningún alumno se quede sin estudiar. ¡Sí! ¡Woo! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¿Stacy? Sí. ¿Querías algo? ¿Te sentaste en mi pupitre? Pues entonces, búscate otro lugar. ¿Qué no es obvio? ¡Qué grosera! Yo estoy a cargo de la escuela. ¡Cierra la boca y vete! ¡Cierra la boca y vete! Sin problema. Chicas, necesito su ayuda. ¿Alguien tiene la tarea? Chris, no pronuncias esa horrible palabra. ¡Maldición! ¡Nos va a castigar otra vez Miss Kitty! Yo te puedo prestar mi tarea. Gracias, Stacy. No es nada. ¿Te crees muy lista? Pues más lista que otras. ¡Oh, wow! ¡Qué miedo me dio ser grosera contina! ¡Stacy! ¡Miss Kitty! ¿Cómo está? No conseguí tus documentos en ninguna parte. ¿Estás mintiendo? ¡Confiesa ya! No. Seguramente todo es un malentendido. Ok. Pues espero una llamada de... tu padre. ¿Oíste? Para que confirme lo que me has dicho. ¿Qué voy a hacer? ¡Rayos! ¡Estoy acabada! ¡Cacy! ¿Qué crees? ¡Estoy en problemas! ¿Qué? ¿Acaso te atraparon ya? ¿Tan rápido? ¡Ay, eres toda una loser! No. Aunque necesito que llames a la profe, pero imitando la voz de mi papá. Eva, ¿acaso estás loca? Olvídalo. ¡Cacy! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ya estoy harta de que todos me humillen! ¡Quiero ser como Stacy! ¡Ay, está bien! Yo seré tu salvadora, ¿ok? ¡Ay! ¡Dame ya el número de la profe! ¡Eres la mejor! ¿Un número desconocido? ¿Pero quién será? ¿Aló? ¿Quién habla? Buenas tardes. Soy el papá de Eva y Stacy y Pete. ¡Oh, sí, Pete. Me llamo Pete. ¿Cómo que Pete? Mi papá se llama Nate. ¡Oh, soy Nate! Sí, soy Nate. Me dijeron que debía llamarte, ¿no? ¡Oh, Mr. Nate! Buenas tardes. Estaba esperando su llamada. ¿Qué tal se encuentra? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué te dice? No sé de qué me habla. Ah, bueno. Es que usted quería que la llamara cerca de las chicas, ¿no? Y bueno, todo está bien con ella. Se cambiaron de escuela y eso. Sí. ¡Ay! Me da igual lo de las chicas. Mejor venga a mi casa a tomar el té. Mr. Nate. Bueno, ¿y qué pasó? Parece que se lo creyó todo. ¡Oh, excelente! Por cierto, ¿cómo harás para ir al baile? Yo no voy a ir. Stacy, sí. ¡Ay! Vaya amiga loca que tengo. Bueno, ya estoy listo para conquistar a todos. ¡Opa! Tenemos buena compañía. ¡Guau! ¡Qué guapos! Los estábamos esperando. Ojalá pudiera aventarle esto en la cabeza. Bueno, vamos a jugar. ¡Ay! Definitivamente son increíbles. ¡Ajá! ¡Ay, qué pena! Que no te hagan nada de caso. ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola. ¿Tenemos entrenamiento ahora? ¡Querida! Mejor entrena para estar lejos de mi vista. Escúchame bien. Puede que así sea como le hables a mi hermana Eva. Pero a mí no. ¿Te quedó claro? ¡No! Chris. Stacy, también viniste al entrenamiento. Pues sí, tenía ganas de conocer cómo era la vida de mi hermana Eva. Tú eres demasiado dulce. Uy, ya. ¡Increíble! ¿Qué están haciendo? Chris le está coqueteando a Stacy. ¡Maldición! No voy a dejar que nadie se le acerque a mí, Chris. Lamento decírtelo, pero alguien ya se le acercó. ¡Ah, sí! ¡Entonces! ¡Ay! ¡Cómo duele! Oye, ¿qué te pasó? Creo que me acabo de torcer el tobillo. Déjame que te ayude. ¡Apártate, idiota! Chris, necesito que me lleves al doctor. No puedo hacerlo solita. Pero, por supuesto. Te llevaré en mis brazos. ¡Bye, bye! Ya se va, Chris. Stacy, queremos que te alejes de nuestros crush. O tendrás que vêrtelas con nosotras. Amenacen a Eva. Stacy no le tiene miedo a nada. ¡Pero qué increíble soy! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Te estoy diciendo que me sueltes! Creo que tengo un invitado. Chicas, bien hecho. Las felicito. ¿Qué rayos quieren de mí? Cariño, estoy esperando a que me pida ser tu pareja para el baile. Sí, pues iré sin pareja. Es mejor que ir contigo. Chicas, pueden irse. ¿Por qué? Apenas se estaba poniendo interesante. Como siempre. No te fijes. Solo están celosas. A ver, dime. ¿Qué vestido me pongo? ¿Este o este? Me da igual. Ponte un traje de baño si quieres. ¡Oh, guau! ¿Te gustaría ver mis bonitos piernas largas? Bueno, lo entiendo. ¡Ay, ya basta! Ya tuve suficiente de ti. ¡No te irás a ninguna parte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! Pero qué romántico eres. Tina, ¿no has visto a Chris? Estoy aquí. ¡Uy! ¡Yo no he visto nada! Mejor vuelvo más tarde o ven tú a verme, Chris. ¡Oh! Zack, no me dejes con esta demente. Estás súper loca. Bueno. ¡Eso estuvo genial, güey! ¡No puedo creerlo! ¡Iba a ir al baile conmigo! Eva, ¿qué te pasa? No has comido nada. Que no soy Eva, soy Stacy. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pues lo siento, Miss Stacy. Parece que tu amiga no puede acostumbrarse a tu nuevo nombre. De hecho, ni quiero comer. De todas formas, no tengo para pagar esto. Lo devolveré. Dame eso. Yo me lo voy a comer. ¿Ya está aquí? Y cuando la acabe, nos escapamos. Como siempre. Tina, ¿se puede saber qué tramo? ¡Cierro la boca! ¡Yo sé lo que hago! Hola, ¿cómo están? ¡Eva o Stacy! ¿Cómo te llames? ¡Ayúdame! Ustedes no le hagan caso. Es solo Casey haciendo una broma. Stacy, queríamos invitarte a dar un paseo con nosotras. Así es. Podemos ir al salón de belleza o de shopping. ¿Yo? ¿Con ustedes? ¿Es en serio? Pues sí. Eres nueva y tan solo queremos conocerte un poco mejor. ¿Ah, sí? Pero cuando yo era nueva en la clase, tú metiste mi cabeza al inodoro, ¿no te acuerdas? Y a Eva también. Bueno, Stacy no es una perdedora como tú y Eva. Por eso la invitamos a salir con nosotras. ¿Y yo? ¡Stacy! Pues tú mejor síguete comiendo tus pasteles de calorías. ¡No puede ser! ¿Cómo es que nunca quisieron ser amigas de Eva? Pero a Stacy sí que la tratan bien. Stacy... Pero qué bonita eres. Y no te pareces en nada a tu hermano. Y oye, me preguntaba... ¡Opa! ¿Qué estás escondiendo? No te lo diré. Es bastante personal. ¿Estás viendo el Instagram de nuestras hermosas compañeras de clase? Claro que no. Ellas no me importan. Ay, lástima. A mí sí me gustaría ver sus fotos. ¡Dámelo, Zack! ¡Ponte las pilas! Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Idiota. A ver... ¡Opa! ¿Estabas viendo a Stacy? ¿O sea que te gusta la hermana de Eva? Sí. Dame mi teléfono. ¿Quién se lo hubiera imaginado, Chris? Zack. ¿Qué puedo hacer? ¡Es horrible! ¡Ya estuvo que estoy acabado! Pero, ¿por qué dices eso? Bueno... ¿Cómo explicar? Esto no me pasa desde hace mucho tiempo. Zack. Ella me gusta demasiado y... Quisiera tener una cita con Stacy. Pues va y pídesela. ¿Y qué tal si me rechaza? ¡No sobreviviré a eso! Soy el chico más guapo de toda la escuela. ¿Y por qué no vas a hablar con su hermana Eva y le preguntas sobre Stacy para ver qué le gusta y no te rechace? ¿Es cierto, Zack? ¡Gracias! ¡Stacy será mía! ¿El más guapo dice? ¡Guau! Nunca había visto un salón así. Bienvenidas a nuestro salón de belleza. Buenas tardes. Ya tenemos una cita. Perfecto. Dígame cuál es su nombre. ¿Qué? ¿En serio no sabes cómo me llamo? Yo soy una cliente VIP. ¿Cómo te atreves? Discúlpeme, por favor, pero empecé a trabajar aquí hace solo dos días. ¿Y qué? Nuestra amiga es súper conocida. Lo siento, no. ¡Cállate! Mejor apunta a ella. Se llama Stacy. Oh, ¿qué onda? ¿En dónde me vas a apuntar? Eh, la apuntaremos para... Un peeling para su rostro. Un masaje. Serían 200 dólares. ¿Cuánto dijiste? Stacy, pero si nos dijiste que tenías mucho dinero. Oh, sí. Tan solo me sorprendí de que fuera tan barato. Oh, entonces empecemos sus tratamientos. Oh, dejaré que las chicas vayan primero y yo después. Ok, vayamos. Vaya, pero ¿qué salón con tanta clase? ¡Oh, por Dios! Tengo que ir a mi trabajo. ¡Me van a despedir! ¡Ey! ¿Por qué huye de su peeling y el masaje facial? Oh, logré cambiarme a tiempo y creo que no llegué tan tarde. Eva, ¿qué demonios es esto? ¿Quién te dijo que podrías llegar tarde al trabajo? Lo siento mucho. Es que tuve un pequeño problema. Entonces tendré que rebajar tu sueldo. ¡Demonios! Ahora voy a ganar menos en este trabajo. ¡Eva, pero qué bueno que estés trabajando hoy! ¡Ay, caray! Chris, ¿qué estás haciendo aquí? Yo quería hablar contigo sobre tu hermana Stacy. ¿Y qué quieres saber? Simplemente nos cambiamos de escuela, así que ella está allí y yo acá. Sí, lo que pasa es que creo que me enamoré de Stacy y ahora no sé qué hacer. ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Mira, me gusta mucho Stacy. Cuando la conocí, algo entre nosotros hizo un gran clic. Y quería pedirle que fuera mi pareja para el baile. ¿Me ayudas? Stacy, ¿tu pareja para el baile? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Te pones a platicar en vez de recoger esto? ¿Por qué la mercancía está en el suelo? Lo siento, estaba a punto de acomodarlo. ¡Ahora perderás tu prima y tendrás una multa! ¡Pon eso en su lugar de inmediato! Rayos, Eva, creo que he venido en un muy mal momento. Bueno, adiós. Ya hablaremos de tu hermana en otra ocasión. ¿Pero qué está pasando? ¿Chris está enamorado de mí? ¡De hecho, no de mí, de Stacy! ¡Pero yo también soy Stacy! ¡Rayos! ¡Auch! Ahora estoy en un gran problema por pretender que soy esta Stacy. Stacy, ¿con qué ahí estabas? Sí, estoy aquí. ¿Para qué me querías? ¿A dónde te fuiste después del salón? Te estuvimos buscando por todas partes. Me surgieron cosas importantes que hacer. Bueno, pues me gustaría invitarte a comer a mi casa. ¡Oh, guau! ¿Y por qué así de repente? Bueno, somos amigas. Es lo normal. Está bien. Ahí nos vemos. ¡Ay, genial! Te envío la hora y la ubicación. Caray. Pero si ella odiaba a Eva y con Stacy hasta quiere ser amiga. ¡Eva! Aquí tengo dos boletos para el cine. ¿Y para qué necesitas dos boletos? ¿Cómo que para qué? Si ambas acordamos que iríamos al cine juntas. ¡Al cine! ¡Cine, cine, 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 cine! Lo siento, Casey. No voy a poder ir. Tina me acaba de invitar a su casa. ¿Qué? ¿Estás dispuesta a cambiarme a mí por esa víbora? Lo siento, Casey. ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Ella me dejó plantada a mí! ¡Oye! ¡No te asustes! ¿Tú qué hacías ahí dentro? Yo me escondía de los chicos. Querían darme una paliza. ¡Soy yo quien te dará una paliza! ¡Me asustaste! Lo escuché todo. No debería sentirte mal, Puriva. Por cierto, ¿quién es esa Stacy? ¡Olvídalo! ¡No es de tu inconveniencia! ¿En serio invitaste a Stacy a tu casa? Tina, ¿para qué? ¿Por qué no? Ella es muy cool y además tiene dinero. ¡Eso es muy bueno! ¡Rayos! O sea que ya no te importamos nosotras, ¿verdad? ¡No empiecen! Lo único que saben es chismear y ya me estoy aburriendo de eso. Pero si eres tú la que nos pide hacerlo. ¡Ay, ya! Mejor ya váyanse de aquí. Yo decidiré de quién quiero ser amiga. Ok. Buena suerte con tu nueva amiga. ¡Pero qué tontas! No entienden que necesito tener a esa entrametida cerca de mí. ¡Oh! Ya me fijé como Chris la miraba. ¡Stacy! ¡Espera! ¡Stacy, oye! Uh, uy, Chris. Uh, hola. ¿Qué no me escuchabas? Gritaba Stacy, Stacy. Uh, caray, perdón. Simplemente no te escuché. Mmm, ya tengo que irme acostumbrando a ese nombre. Uh, me gustaría que fueras mi pareja para el baile en la fiesta de graduación. Uh, ya lo sé. ¿Cómo? ¡Ay, cielos! ¡Wow! ¡Pero qué inesperado, Chris! ¡De verdad no sé qué decirte! Que vamos a ser la pareja perfecta y quizás hasta ganemos un título o algo. Uh, bueno, vamos a intentarlo. Stacy, eres una chica tan guapa. Gracias. ¿Vamos al café a tomar algo? Yo había... quedado de ir con Zack. Ajá. ¡Oh, Stacy! ¿Qué te pasa? Zack, no esperaba que me invitaras a tomar un café. Ya llevaba bastante tiempo queriendo hacerlo, pero Chris viene en camino. ¿Sí? Bueno, entonces le voy a decir a Tina que venga. Uh, espera, no lo hagas. Aquí estamos. Uh, hola, Stacy. Oh, cielos, ¿pero qué haces tú aquí? Uh, bueno, pues Chris me invitó. Ah, sí, queríamos tener una cita con todos. Zack, Ellis, Chris y Stacy. Es una idea genial, es como una cita de parejas. Buenas tardes, ¿ya están listos para pedir... Um, ¿qué? Uh, Casey, ¿tú estás trabajando de mesera aquí? ¡Sí, Stacy! ¡Eva dijo que me vendría muy bien un trabajo de medio tiempo! ¡Qué oso! Ya díganme qué van a ordenar o cuánto más debo esperarlos. ¿No estás siendo un poco descarada? ¡Tráeme mi hamburguesa! Y a mí una limonada. ¡Ey, ya déjela en paz! ¿Por qué están molestando a Casey? ¡Sí! Es una grosera y además pobre. Es una perdedora como tu hermana Eva. Y no aceptaremos a gente como ellas. Bien, los creo que se ofendió. Ok, ¿y por qué no nos calmamos? Chicos, cuéntenme, ¿piensan ir al baile de graduación juntos? ¿Sí? Eso es genial. Stacy y yo también iremos al baile. ¿Qué? ¿Tú la invitaste a ir al baile contigo? ¡Oh, por Dios! Alice, ¿qué te pasa? Nada, no es nada. Tina, cuéntame. ¿Ya elegiste tu vestido de graduación? ¡Claro que ya, tonta! El mío va a ser el mejor vestido de todos, como siempre. ¿Y me lo podrías enseñar? ¿En serio crees que te lo voy a enseñar a ti? Solo verás mi look hasta el día del baile. Pues yo también voy a tener un vestido precioso. ¡Silencio! ¿Qué? Esto debe ser una broma. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Ah! Me estás dando miedo. ¡Maldita gata! ¡Le voy a dar su merecido a esa idiota de Stacy! Pareces una loca. ¿Puedes decirme qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! Chicas, ¿de casualidad no vieron a Miss Kitty? ¡Fuera de aquí! ¡Imbécil! ¡Pobrecita! ¡Chris le pidió a este Stacy que fuera su pareja en el baile de graduación! ¡Mi Chris! ¡Con Elsa! ¡Oh, por Dios! O sea que fue ella quien te lo robó. ¡Y tú hasta querías que fuera nuestra amiga! ¡Eso no era lo que quería! ¡Necesitaba Stacy cerca para que se alejara de Chris y resultó ser al revés! ¿Y qué piensas hacer? ¡No renunciaré a Chris tan fácilmente! ¡Y haré todo lo posible para que no estén juntos! ¡Ya no quiero nada! ¡Mañana es el baile de graduación, pero no tengo vestido! ¡Casey se enojó conmigo y Tina no me invitó a comer a su casa después de todo! ¡Y además, no soy Stacy! ¡Soy Eva! ¡Eva! ¡Eva! ¿Por qué estás llorando? ¡Papá! ¿Por qué el mundo es tan injusto con ciertas personas? Ojalá lo supiera, hijita. ¿Qué es eso que traes puesto? No recuerdo haberte comprado eso. Es que esta... ¡Casey me lo dio! Pues devuélveselo. Si no lo vas a arruinar y nunca lo podrás pagar. ¡Uy, hijita! Mañana va a ser el día de tu graduación, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo nada de ganas de ir. Pero, ¿y por qué no? ¡No! ¡Le veo el caso! No tengo nada que ponerme y todos se burlarán de mí. Creo que tengo algo que te puede ayudar. Aquí tienes. Papá, ¿qué es eso? Este es el vestido de tu madre. Incluso todavía tiene el olor de su perfume. Mamita, te echo mucho de menos. Creo que a ella le hubiera encantado verte con ese vestido. Gracias, papá. Me atreveré a ir al baile. Y bueno, que pase lo que pase. Así que todo es verdad. ¿No se te ha escapado algo? No, te di que toda la verdad. Le voy a dar a Stacy una sorpresita en la graduación. Muy bien. Y ahora demos la bienvenida a nuestros recién graduados. ¡Ay! ¡Miren, lucen tan preciosos! ¡Aplaudan! ¡Vamos, vamos! ¡Rayos! ¿Dónde está Stacy? ¿Acaso no va a venir? ¡Nuestros siguientes estudiantes son Dylan y Casey! ¡Hazte a un lado! ¿Qué tal? ¿Seguro que no quieres venir conmigo después de todo? No, mi pareja es Stacy. ¡Oh, qué terco! ¡Y ahora reciban a nuestras alumnas, Tina y Ariel! ¡Hola a todos! ¿A poco no soy la alumna más hermosa? ¡Eh! ¡Quítate! ¡Nadie me puede ver! ¡Fuera de aquí, maldito pestoso! Bueno, ¿dónde está? Perdón, me retrasé. ¡Wow! ¿En serio te ves tan hermosa? ¡Y la última pareja, Chris y Stacy! ¡Maldita pestosa! Mis chicos, me alegra mucho de que se hayan graduado en esta escuela. Y ahora debo darles sus diplomas. ¡Ay, dije que no iba a llorar! ¡No puedo! Bien, empecemos con Stacy. ¿Quién está con nosotros en lugar de su hermana Eva? Eh, muchas gracias, chicos. Llevo con ustedes solo un par de días, pero puedo decirles que Eva tiene suerte de tenerlos. Yo le daré su certificado. ¡Y eso es todo lo que tienes que decir, desvergonzada! ¿De qué estás hablando? Ahora todos van a saber quién es Stacy realmente. Miren por favor a la pantalla. Bueno, ¿y qué querías decirme? Oye, te quiero decir la verdad. Stacy no es la persona que dice C. ¿Pero cómo? ¿Puede ser más concreta? A lo que me refiero es que Stacy de hecho es Eva. Yo la ayudé a robar C. Mucha ropa de una tienda cara para que pudiera convertirse en su hermana gemela. ¿Así que todo es verdad? ¿No se te ha escapado algo? No. Dediqué toda la verdad. ¿Podrías explicarte? Ah, lo siento. No era mi intención. Todo fue... Todo fue un accidente. Todo este tiempo nos ha estado engañando. ¡Y también me robó a mi novio! ¡Púdrete! ¡Das asco mentirosa! Y ojalá que recuerdes este día durante el resto de tu vida, loser. ¿Qué? ¿Pero por qué le hacen todo eso? ¡Pero qué fue lo que hice! ¡Por eso fue culpa mía! Este día será recordado por todos. Espero que los videos que se grabaron se vuelvan virales en internet. ¡Eres una gallina, Tina! Conseguí una manta para que te cubras. Chris, ¿qué vergüenza? Chris, ¡qué vergüenza! Debes estar en shock de que yo sea Eva y de que nunca hubo ninguna Stacy. Si te soy sincero, no me importa. ¿Cómo que no? Tú no has dejado de gustarme, ya seas Eva o Stacy. Yo tan solo quería tener un buen baile de graduación. Así que me inventé ese tonto personaje. No quería ser una pobre tona delante de ti. Entonces, ¿les das otra oportunidad? ¡No! No soy capaz de encarar a la profesora ni a los compañeros. Soy una estúpida. ¡Soy demasiado tonta! Y además, preciosa. Chris, ¿qué fue eso? Yo tan solo quería besarte. Pero, si apesto a esa porquería que me echaron. ¡Puchi! ¡Eva! ¡Apártate! Oh, wow. Veo que tu graduación ha ido bastante bien. Mr. Nate, ¿cree que podría hablar con ella en privado? Está bien. Pero después me van a explicar por qué Eva se ve así. ¡Eva! Perdóname, por favor. Sé que todo esto fue culpa mía. Nunca pensé que te inharía algo como eso. No tengo ganas de verte. Me hiciste pasar una vergüenza en el baile. ¿No entiendes? Últimamente solo salías con Tina. Pero a mí me hiciste a un lado. Por eso quise vengarme. Mi destino es ser siempre humillada. Por favor, perdóname. Olvidemos todo esto, ¿sí? Por favor, Eva. Vale. De todas formas, no volveremos a ver a nuestros compañeros. Y reconozco que también es culpa mía. No debería haberme inventado a este Stacy. Pero al menos fue muy divertido. Pero me da gusto que al final decidieras ser tú misma, Eva. Gris me dijo algo muy parecido. Y al parecer ya no le gusta Stacy. Sino Eva. Rápido, escoge. Escoge. Miss Kitty, ¿esa por Dios era monstruosa como era? Necesito una gemela hermana. Entonces... ¡Wow! Cris, me estaba pensando... ¿Qué fue eso, mi amor? ¡Idiotas! No dejaré que casi cane. Yo... Yo debería ser la reina de la escuela. Cariño, no te enojes. Definitivamente se nos ocurrirá algo. ¿Qué se nos ocurrirá? Esos tontos son pareja. Casi es la más popular. ¿Y yo? ¿Yo qué soy? Y yo nunca llamo por ti, 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 llamo por ti. ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Eres la mejor! ¡Y eres la más rica! ¡Yuuh! Y también la más inteligente. Derrotó a Casey, se peleó con Chris y se convirtió en la reina del baile. Pero la graduación es solo en un par de días. Y... Chris y Casey todavía están juntos. ¡Oh! ¿Por qué arruinan mi estado de ánimo? Todo será como pensaba, ¿entienden? ¡Entendido! ¡Oh! Aquí está nuestro invitado principal. Zack, abre. ¡Ajá! Hola, ¿cómo estás, Eva? ¡Buenos días, Miss Christie! ¿Y para qué me llamaron con tanta urgencia? Vamos, venga, tome asiento. Tengo una gran propuesta para usted. ¿Tú tienes una propuesta para mí? Sí, se trata de una competencia antes de la graduación. Espero que estés de acuerdo en ayudarme. Creo que eso suena realmente tentador. Pero las competencias ya se acabaron. Vale, creo que lo entiendo. Anita. Sí, ya entendí. ¡Guau! ¡Pero miren cuánto dinero! ¿Y todo para usted? ¿Para mí? ¡No inventes! Entonces, ¿está dispuesta a escucharme? No. Digo, no lo sé. Es que no parece que sea lo correcto. Mmm, ya veo. Anita. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Espera, ya lo decidí. Y creo que estoy de acuerdo. Pues muy bien. Entonces, escuche. Ah, ¿qué te parece este? Creo que es muy bonito. Mía, no coincide con el color de ojos de Cassie. Este está mucho mejor. ¡Ay, no! No me gusta. Pero Cassie lo va a usar, ¿no tú? Daisy, ¿a ti cuál te gusta más? No lo sé. Es que todos son tan bonitos. Chris, dime qué opinas. La verdad, no me importa el que elijas. Yo estoy 100% seguro que te verás mejor que todas. Por supuesto. ¿Qué más podrías decir? Cassie debe verse perfecta. Por eso tenemos que enseñarle a caminar con tacones. ¿De qué hablas? Yo camino muy bien con tacones. Solo mira. Allá voy. Oye, ten cuidado. Ahí está. De lo que estábamos hablando. Tengo una idea. Bueno. Bueno, sí, definitivamente no te romperás nada si te caes. ¡Vamos! ¡Rayos! Esto no va a funcionar. Ya sé qué hacer. Párate aquí. Y tú ve con él. Tranquila, no tengas miedo. Yo te atrapo. ¡Vamos, ve! ¿Ves? Funcionó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Katee! Parece que necesita practicar más. Bueno. Sí, señora Christie. De acuerdo. Vamos para allá. No entiendo por qué nos llamaron de nuevo. Espero que aunque no saigan que habrá más de esos estúpidos concursos. Cierto. Y ojalá podamos prepararnos para la graduación. ¡Órale! ¿Ya están aquí? ¿Listos para las noticias? Creo que tú ya estás informada, ¿no? ¡Por supuesto! ¡Somos los mejores! Bueno, hola a todos. Ya que no tengo mucho tiempo, será mejor que vaya al grano, ¿sí? Tendremos un nuevo concurso antes de la graduación. No, pues qué cool. Ya lo sabía. Es una competencia por la mejor habitación. Casey y Eva tendrán un solo día para decorar sus cuartos. Y quien lo haga mejor se va a ganar un punto. ¿Qué? ¡Eso no es justo! Eva tiene más dinero para comprar cualquier decoración. ¡Ella va a ganar! ¡Ay, por favor! No es mi problema que seas pobre. Vamos, no te preocupes. Podemos resolverlo. Yo te ayudo. ¿A qué habitación creen que va a ser la mejor? ¿La habitación de Eva o la habitación de Casey? Escríbenlo en los comentarios. No tienen ninguna oportunidad. ¡Perdedores! ¿Por qué siguen ahí? Vayan a preparar sus cuartos. Mañana iré a verlos después de clases, ¿oyeron? Necesitamos deshacernos de Chris primero y luego te encargarás de Cassie. ¿Qué te refieres? ¿Qué tengo que hacer con ella? ¡Ay, demuéstrale que aún la amas! ¡Pero yo no la amo! ¡Yo te amo a ti! Tendrás que fingir para que ella se lo crea. ¿Qué no entiendes? Bueno, yo ya te entendí. Ah, ¿pero puedes repetirlo? ¡Ay, qué torpe eres! ¡Demonios! ¡Ahí viene Chris! ¡Ah! ¡Chin! ¡Chris, hola! Eva, ¿qué estás haciendo? De verdad, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Adiós. ¡Hey! ¡Espera! ¿A dónde ibas con tanta prisa? Ayudaré a Cassie a decorar la habitación. Déjame en paz. ¿No quieres por las buenas? Pues bueno. ¡Chris, espera! ¡Eva, ¿acaso estás enferma? ¿Cuál es tu problema? ¡Me caes mal! ¡Tú estás loca! ¡No te acerques a mí! ¡Yes! Solo queda esperar. Apenas y lo traje. ¿Y qué voy a hacer con cartón? ¡Diablos! ¡No se ve bonito! ¿Qué tal si le pongo una cortina a la cama? A ver, ¿lo medimos? Pues no me quedó mal. Vean cómo voy a pegar esto. ¿Y dónde está Chris? ¡Nada me sale sin él! Bien, aquí estoy. ¡Chris! Bueno, traje algunas decoraciones. Yo no tenía dinero para algo más caro, pero algo es algo, ¿cierto? ¡Eres el mejor! ¡No! ¿Pero qué se supone que es eso? ¿Dónde? ¡Allí en tu mejilla! ¡Dime con quién saliste! ¿Qué hay allí? ¿De dónde salió esto? ¿En serio? Pues tú dime de dónde. ¡Ah! Creo que ya sé qué sucedió. Eva fue quien lo hizo. ¿Eva? ¿Acaso Eva te dio un beso? No, 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 ella. ¿Porque así es como me amas? ¿Andas paseando con Eva y además también te da un beso? No, ella fue quien lo preparó. ¡No te atrevas a inventar excusas! ¡Vete de aquí! ¡Casey! ¡Maldita sea, Casey! ¡Vete y llévate esto contigo! ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué todos siempre me engañan? ¿En serio? ¡No es posible! ¡Ni siquiera tengo dinero para pedir algo de comer! ¡Casey! ¡Casey! ¿Qué es lo que quieres? Estamos muy preocupadas por ti. Oímos que te peleaste con Chris. ¿Qué pasó? Él es un mentiroso. ¡Y un traidor que se besó con Eva! ¿Qué? Él no podría. ¡No lo creo! Sí, tiene que hablar y aclarar todo. No quiero volver a hablar con él. ¡Y tampoco quiero verlo! ¡No quiero ver a nadie! ¡Pero Casey! ¡Ya déjame en paz! Está bien, mía. ¡Vamos! ¡Ok! Casey, hola. ¿Por qué estás llorando? ¡No molestes, Zack! Debe ser por Chris, ¿verdad? Él salió con tu Eva. ¡Y entonces ella lo besó! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cómo se atreve? Tampoco lo creo. Para que veas qué personas elegimos. Bueno, pues yo ya quería romper con ella. Es tan histérica, tú sabes. Y además recuerdo lo genial que tú eras. ¿De verdad? ¡Por supuesto! Esto es para ti. Muchas gracias. Así que no te enfades con Chris. Él no merece tus lágrimas. Sí, te lo agradezco, Zack. Pero es hora de que me vaya. Entonces déjame acompañarte. Muy bien. ¿No tienes frío? Solo un poco. Espera. ¿Así estás mejor? Gracias. Espero que a Casey le guste y me pueda perdonar. ¿Qué demonios? No, pues sí, fue raro. ¿Qué demonios es esto? No es qué, es quién. Es Zack. Ya sé muy bien quién es. Nada más nos peleamos y ya estás saliendo con tu ex, ¿verdad? Mira quién habla. ¿Ya olvidaste por qué nos peleamos? Exactamente. Oye, tú mejor cállate. Oye, no le grites. Zack solo me acompañaba a casa. Eso que tiene de malo. Ah, bien, ya veo. Y yo que quería disculparme contigo hoy. Pues vete. Toma. Pero qué genial. Le tengo que decir a Eva que el plan está funcionando. ¿Dónde está Zack? ¿Por qué se tarda tanto? No sé. ¿Y tú por qué te la pasas en el teléfono y no haces nada? ¿Y qué debo hacer? ¡Haz algo! ¡Me desesperas! Hola, ya volví. Por fin. Vamos, cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, en pocas palabras, Chris y Casey tuvieron una pelea final. ¡Genial! ¡Tú muy bien, Zack! Eso significa que no necesitas decorar la habitación. ¡Yes! ¿Cómo que no? Bueno, solo las parejas pueden ganar puntos. Y Casey y Chris se pelearon. ¿Y qué? Siempre debe haber un plan B, así que adelante, Ana. Ajá. ¿Y qué hay que hacer? Oh, ¿por qué eres tan descerebrado? Decorar la habitación. Podemos tirar esto. Y esto. Uy, esto apesta. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¿Estás segura de que deberías tirar esto? ¡Sí! No, ¿qué? No, deja que Anita lo tire. A ti te necesito aquí. Tú, ¿qué haces ahí parada? Apúrate a recoger. Ajá. ¿Y por qué soy amiga de ella? Sería mejor ser amiga de la popular Casey. Uf, apenas si lo saqué. No inventes. Estoy impactada por toda esta situación. Sí, lo siento mucho por Casey. Tenemos que ayudarla a ganar este concurso de habitaciones. Ella tiene que ser la reina del baile. Pero está peleada con Chris. Definitivamente los reconciliaremos. Ahora el cuarto es la prioridad. ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Son cosas nuevas! ¡Sí! ¡Y muy bonitas! Sí, vamos a llevarlas a la habitación de Casey. Sí, gran idea. ¡Qué buenas amigas somos! Sí, ayudando a Casey en el concurso. Voy a llorar de lo buenas amigas que somos. Yo también. Amigos, ¿ustedes también ayudan a sus amigos? Escríbenlo en los comentarios. Y no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. ¡Los amamos! ¿Y qué voy a hacer con todo esto? Eva seguro tendrá la mejor habitación. Genial. ¡Qué bien! Y también me ensucié las manos. ¡Tengo una idea! Creo que esta pintura quedó bastante tierna. ¡Casey! ¡Mira lo que te trajimos! Encontramos adornos para tu habitación. ¡Guau! ¡Pero mira cuántas cosas! Por cierto, yo también hice algo. ¡Guau! ¡Genial! Se verá genial aquí. ¿Acomodamos el resto de las decoraciones? ¡Sí! ¡Listo! Quedó muy bonito. ¿Tú crees? ¡Muchas gracias, chicas! ¡Las amo! Ahora definitivamente te convertirás en la reina del baile. No lo seré. Chris y yo nos peleamos. Y ya no tengo con quién ir. No llores. También resolveremos ese problema. Sí, no dejaremos que Eva te gane. ¿Aquí? No, más a la izquierda. ¿Así? A la derecha. ¿Así? No, no. Así. Y por cierto, no me gusta nada este cuadro. Llévatelo y trae oro. Está bien. ¿Y esto es oro para ti? Pues sí. Necesitamos más. Traer más. Ah. ¿Con esto alcanza? No, necesitamos más. Toda mi riqueza debería ser visible. Ah. Ya sé. Ya sé. Aquí está. ¿Y qué es eso? Riqueza. Perfecto. ¿No deberías haberlo hecho antes? Pues entonces debiste haber explicado mejor lo que querías. Oh, entonces también soy mal explicando. Oh, no, no. Solo estaba bromeando. Tus chistes son estúpidos. Ahora vamos a decorar. Ajá. ¿Y cómo? Bonito. ¿Y qué tal? Perfecto. Bueno, casi perfecto. No, mañana después de la escuela agregaremos los toques finales. ¡Oye! ¡Con cuidado! Lo siento, fue sin querer. ¿Te duele mucho? Si quieres, puedo ir por hielo. No, yo puedo sola. No, aún sigue siendo mi culpa. Claro que es tu culpa. Y ese labial en tu mejilla también es tu culpa. ¿En serio otra vez? Ya te expliqué que eso fue un accidente. ¿Y piensas que me lo creí? Sí, pues de inmediato corriste a buscar a Zack. Por supuesto que no. Él solo me acompañó a casa. Sí, claro. Pues así Eva me bofeteó con su pintalabios. ¡Deja de mentirme! Si no quieres, no me creas. Pero así ahora no puedes ganar puntos para la graduación sin mí. Y la reina va a ser Eva. ¿En serio? Pues yo ya encontré una pareja para el baile. Casey, ¿qué onda contigo? Nate, ¿irías al baile conmigo? Yo, sí, por supuesto que sí. Pues qué bueno. Ah, sí, entonces yo iré con... Anita. ¿Qué? Anita, ¿te gustaría ir conmigo al baile de graduación? Sí, claro que quiero. Eso es genial. Genial, me alegro por ti. Bien, chicos, se acabó la lección. Entreguen sus trabajos. Miss Christy, ¿cuándo va a revisar las habitaciones? Oh, pensaba ir ahora mismo. Oh, maldita sea, ya van de camino a checar. Hay que adelantarse. No tiene sentido checar la tuya. Miss Christy, casi no puedo obtener un puntaje por la habitación porque no tiene pareja. En realidad, sí tengo. No, tú y Chris terminaron. Y que con eso yo voy a ir con Nate. ¿Con él? Una disculpa. Sí, eso que tiene de malo. Con un tipo así no te convertirás en la reina del baile. Como si el tuyo fuera mejor. Pues mejor que tú, seguro. Bien, tengo poco tiempo. ¿A qué habitación voy primero? La mía. Corre rápido y asegúrate de que todo esté perfecto. Vamos, Miss Christy, le mostraré todo. Bien como sea. Nate, a prepararnos. No dejaré que Eva y Zack obtengan esa puntuación. Voy a ir con Chris ahora y él debería ser el rey del baile. ¡No, Zack! Y me convertiré en la reina de la escuela. Nanita, ¿qué estás haciendo? No me molestes. No te dejaré ganar. ¿Estás loca? Rápido, tenemos que poner todo en su lugar. ¡No! Eva nos va a matar. No me importa. ¡Suéltalo! ¡No! Señorita Christy, se lo aseguro. Mi habitación es definitivamente la mejor. Sí, ya veo. No manches. ¿Qué es esto? ¿Ustedes lo hicieron? ¡No fui yo! ¡Fue Anita! Bueno, está claro. Una porquería como esta no vale ni un punto. Espere, Miss Christy. Deme media hora. Le juro que arreglaré todo. No puedo. Ya tuviste mucho tiempo. Pero... ¡Miss Christy! ¡Guau! ¡Pero qué bonito arreglaste todo aquí! Gracias. ¿Dónde está la maestra? Aún no puedo creer que me hayas invitado al baile de graduación. Sí, sí, yo tampoco. ¡Buen día, Casey! ¡Miss Christy, al fin! ¡Me alegra mucho verla! Sí, basta, Casey. Veamos qué tipo de habitación tienes. Sí, por supuesto. ¡Adelante! Bueno, no está nada mal. Y creo que las almohadas son muy encantadoras. Y mire el cuadro que está allí. Casey lo dibujó ella misma. Cierto, es muy original. Casey, parece que el punto es para ti. ¡Hurra, hurra! Bueno, ustedes celebren. Yo me retiro. ¡Sí, sí, sí, adiós! Esto significa que voy a ser novio de la reina del baile escolar. Nate, no somos novios. Solamente vamos a ir juntos al baile, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si ya he imaginado nuestro beso en el baile escolar. Deberíamos de practicarlo, de hecho. ¿Estás loco? ¡Vete a ensayar con tomates! Pero, Casey... ¡Vete! ¡Pero debemos de besarnos! ¡Vete! ¡Pero todo el mundo estará celoso y Chris se sorprenderá! ¡Vete! ¡Rayos! ¡Se me olvidó el ensayo! ¡Estúpidos! ¡Idiotos! ¡Me arruinaron todo! ¡Fuenita! ¿Y por qué hiciste eso, eh? Yo, yo, solo... ¿Solo qué? ¿Solo qué? ¡Deja de gritarme! ¡Sí! ¡Arruiné todo a propósito! ¡Porque quiero que Chris sea el rey del baile! ¿Qué? ¿Qué? Él me invitó a ir con él. Y mi novio debería ser el rey de la escuela. ¡Eres una traidora! Pues, ¿qué gran amiga tienes, Eva? ¿Amiga? Sí, Eva me trata como a su criada. Estoy cansada de eso. ¡Ay, qué cobarde! ¡Fuera de aquí! ¡Sag, sácala! Sí, llamero. Yo sola me voy. Sí, le dije todo a Eva. Y también voy a ir al baile de graduación con el guapo de Chris. ¿Te imaginas? ¡Mira! Ahí está Anita. Está hablando con Chris. Deberíamos escuchar. Ajá. Sí, todo fue plan de Eva. Ella preparó todo para que Chris y Cassie terminaran. Y ahora yo bailaré con Chris y Cassie con un nerd. ¿Qué? ¿No escuché mal? ¡No! Ajá. ¿Puedes creerlo? Ahorita te marco. Entonces, Eva planeó todo. Chicas, ¿qué está pasando? Ven con nosotras. Ahora nos vas a contar todo. Y uno. Y dos. Y tres. Ya calenté. Chiquete boom, jalabim bomba, jalabío, jalabao, jalabim bomba. Oye, ¿te interrumpo? ¿Pero qué quieres? Yo no vine a verte a ti. Por alguna razón, mía y Kitty necesitaron aquí. ¿Sí? ¿Y ellas dónde están? ¡Aquí estamos! Ah, no entiendo. ¿Por qué traen a Anita? Ella tiene algo que decirles. Que se diviertan. Yo me voy. Cassie, espera. Esto también te incumbe. Pues tienen toda mi atención. ¿Por qué no hablas? Dilo. Bueno, en pocas palabras se pelearon por culpa de Eva. Ay, pero qué novedad. Eso ya lo sabía. No lo entendiste bien. Eva arregló todo especialmente con ese lápiz labial en la mejilla de Chris. Ya lo ves. Te dije que no fue mi culpa. Inmediatamente corriste hacia Zack. Y Zack, Eva lo convenció de llevarte a casa para que Chris pudiera verlos juntos. Te dije que eso no fue mi culpa. Entonces, ¿resulta que ambos no tuvimos la culpa y peleamos en vano? Parece que sí. Perdóname por no haberte creído, por favor. Y tú perdóname a mí. ¡Eso está lindo! O sea, ¿cómo? ¿Ahora voy a ir sola al baile de graduación? Bueno, puedes llamar al ñoño de Nate. Sí, él estará feliz. ¡Ay, no! Todavía está durmiendo. ¡Casi! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Por qué están gritando? ¿Hay un incendio? ¡Peor! ¡Es la fiesta de graduación! ¿Cómo que la graduación? ¡Tengo que peinarme y maquillarme! ¿Tienen sus cosméticos? Trajimos todo. Tranquilízate. Sí, los cosméticos están aquí y también hay de todo para el cabello. ¡Cómo me alegra que seamos amigas! ¡Alto! ¿Y el vestido? ¡Chin! Creo que lo olvidé en casa. ¡Ay, Kitty! No entren en pánico. Voy corriendo y ahorita lo traigo. Entonces no perdamos el tiempo. Tengo que peinarme bien. Vale. Mientras haré una malteada para que te relajes. ¡Ok! ¡Casey! ¿Dónde está la leche? En el refri, en la parte superior. ¡No la veo! ¡Ya voy! ¡Por fin llegué! Ahorita te haré un peinado ardiente. ¡Feliz baile de graduación, Cassie! ¡Sabroso! ¡Qué rico te quedó esto! Oye, me sorprende que pudieras sacar algo tan bueno de mis productos baratos. Ya sé. Es que soy genial. Bueno, ya arreglemos tu cabello. ¿Pero qué huele tan raro? ¡Ah! ¡Es tu pelo! ¡La tenaza está demasiado caliente! ¡Sálvame! ¡Lo estoy intentando! ¿Y cuál me pongo? Demasiado brillante. Demasiado rosa. Este está muy cringe. ¿Sí? ¿Quién es? Hola. ¿Puedo pasar? Oh, mira quién llegó. ¿Qué quieres? Quería disculparme por el desorden que hice en tu habitación. No estuve bien y actué como una traidora. Pues sí. Vale. Entra. Me vendría bien tu ayuda en el baile de graduación. ¡Yuju! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Pero no te perdonaré tan fácilmente. Me maquillarás y harás el desayuno todas las mañanas durante un mes. Y gratis. Está bien, está bien. ¡Hola! Por fin. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Ya preparaste todo para una graduación exitosa? Sí. ¿Cómo me lo pediste? Genial. Tranquila. Ahorita te peinamos. No, no nos va a funcionar. Me veo terrible. No voy a ir a ninguna parte. Aquí está el vestido. ¿Qué pasó? ¿Ya? Mi tenaza se sobrecalentó y el cabello de Casey echaba humo. No pasa nada. Ahorita lo arreglamos. Solo míralo. Así no hay nada que pueda ayudarme. ¿Dudas de nuestras habilidades? Mía, es hora de ponerse a trabajar. Sí, lo tengo. Vamos. Ahorita lo hacemos. Eva, tu vestido es la bomba. Eva, te ves muy genial. Pues obvio. Es que aún no han visto a Casey. ¡Oh! ¡Allí está! ¡Increíble! ¡Qué bonita! ¡Zuck! Ella debería venir medio calva. Esas dos deben haberla ayudado. Pero qué hermosa es. Ella tenía que haber venido conmigo. Veo que ya están listos. Bueno, prepárense porque dentro de unos minutos, sabremos quiénes son el rey y la reina del baile de graduación. ¡Yuhuuu! Pero mientras, ¡a bailar! ¡Sí! ¡Yuhuuu! ¿Entonces qué? ¿Bailamos, mi reina? ¡Por supuesto! Ya veremos quién es la reina. ¡Vamos! ¿Cuál? ¡Nel de allá! Genial. ¡Mi vestido! ¡Mi peinado! ¡Qué pesadilla! ¡Qué horror! ¡Entonces tú lo preparaste! ¿Cómo? Yo estaba bailando. ¡Pongamos, Casey! ¡Te ayudaremos a limpiarlo! Mejor yo. Justo tengo unas toallitas geniales. ¿Por qué haces esto? Eres amiga de Eva. ¿Quién? ¿Ella? Yo no me llevo con esa traidora. Yo no confío en Anita. ¡Yo tampoco! ¡No me importa! ¡No tengo otra opción! ¡No puedo verme así durante la presentación de la corona! ¡Vamos, Anita! ¿Cómo pudo haber explotado ese globo? No te preocupes. Lo limpiaremos todo. Entra tú y mientras busco las servilletas. Está bien. ¡Te tengo! Ahora Eva será coronada reina del baile. Y tú estarás aquí. ¡Déjame salir! Grita todo lo que quieras. Igual nadie te escuchará. ¡Anita! ¡Déjame salir! ¡Anita! Entonces, ¿dónde está Casey? Pues, no logramos limpiarlo y casi se fue a su casa. ¿Cómo que a casa? Bueno, así nomás. Entró en pánico y se fue. Bueno, chicos, los votos están contados. ¡Hurra! Ya díganos quién ganó. Espere. Casi no está. No tenemos tiempo para esperarla. Continúe, Miss Christie. Y bien... El rey y la reina son... Los que ganaron son... ¿Les gustaría saberlo? ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¿Quién?! ¡Cris y Casey! ¡Hurra! ¡Cris, ven aquí! ¡Felicidades! ¿Y dónde está la reina Casey? No está. Y eso significa que ella no puede ser la reina. O sea, que la corona es mía. No, no es justo. Bastante justo. Y ahora hay que hacer el primer baile del rey y reina, ¿verdad? Pues... Sí, tal vez. Genial, Chris. Vamos a bailar. Yo no pienso bailar contigo. Pero somos el rey y la reina. Deberíamos. No. Mejor ve a bailar con Zack. ¿Ah? ¿Para qué necesito a Zack? ¿No es el rey? ¿Con qué esas tenemos? Chicos, miren lo que encontré. Parece que con este dardo reventaron el globo sobre Casey. ¡Alguien, quien sea! ¡Ábrame! ¡Ay! No. No pasaré mi baile de graduación encerrada. ¡Ah! ¡Guau, lo hice! ¡Rayos! ¡Me voy a perder la premiación! ¿Y yo qué? No sabemos quién lo tiró. ¡No llego tarde! ¡Casey! Anita dijo que te fuiste a casa. No fui a ninguna parte. Anita me encerró en el baño. Ella está del lado de Eva otra vez. ¿Qué? Ya no tengo nada que ver. Ahorita lo comprobaremos. Y aquí está tu prueba de que el globo de pintura lo reventó Eva. Todo está claro. Eva, dame la corona. ¡No! ¡Es mía! ¡Yo debo ser la reina! ¡Soy la marica! ¡La más bonita y la meramera! ¡La corona! ¡Tráguensela! ¿Sabes, Eva? Si esa corona es tan importante para ti, puedes quedártela. Casey, no lo vale. No, que se la quede. Tengo todo para ser feliz. Un gran novio. Las mejores amigas del mundo. ¡Los amo a todos, chicos! ¡Nosotros también te amamos! Yo también, pero al menos tengo dinero. Y yo soy la reina del baile. Y ustedes son perdedores. ¡Oh, ya cállate! Bueno, ¿podemos bailar por fin? ¡Sí! ¿Dónde quieres invitarme a bailar? No, Eva. ¡Baila con tu corona! ¡Yujú! 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 Nadie me quiere, ni siquiera con corona. ¡Ah!